El cocopiña queda refri y por lo menos... Dicha... Dicha... Abordar... 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 Pero yo soy la trabada para abajo... Dicha, la vaca está brava... Lady, ¿cómo es que dijo? Ay... Ay... Dice la Gaby ayer, no van a ir a la escuela... Le dijo, no me dicen, están en receso... Le dijo, en refuerzo... Ah, sí... Y le dice... Y entonces, ¿por qué no puede leer? Y nadie dice... Son las de refuerzo... No pueden analizarlas... Son las que no pueden leer ni escribir... Por eso analizarlas... Entonces, ¿por qué no fue? No es por eso y ¿por qué no fue? Es que no lo dijeron... Vaya, entonces... Es que escribir algo... Le ayudé... Y le den... Un poquito... La verdad... Y por qué los mensajes sin poder... Le digo, en el cuaderno, no te equivocas... Es que lleven mojiles... Es que ahí está el autocorrector... Es que ahí le corrigen la palabra... También en el cuaderno está el autocorrector... El leaky paper... El chelito... No, el chelito... El chelito... Allá bajo la... Allá bajo en la escuela... La popular decía... Cuando el profe me... Cuando el profe nos decía... Este... Cuando yo le decía... Por ejemplo este corrector... Después me pasa el leaky paper... Yo sentía raro... Nosotros corrector... Y chelito... Yo solo corrector... Yo nunca lo llamé chelito... Yo no, chelito nunca le he dicho... Vale, muchas... Entonces vamos a avanzar... Vamos a subir esta gran montaña... Y luego vamos a seguir con los temas... Interesantes... ¡Qué maldita! Relajen... Ay Iris... Sí Iris... Te vamos a dar chance... ¿Cuándo ir? No se cae... ¿Para la Iris? Espere... Me voy a pasar... Hola... Ya que me dijo... Me enseñó un nombre la Iris... ¿Vas a creer como yo... Compré una espuma? Para parar... ¿Sei tú? Ay no... Para que... No me enseñe... Para Clara... ¿O qué? También para la cara... Yo entro... La Clara... Tengo una cara clarita... Así hombre... Y entonces... Estoy amarilla... Porque... Estoy dando refuerzos... Le estáis dando refuerzos... A la Emily... Este... Y ya le digo... Le digo a la Iris... Llega al aire así... Mira aquí... Y venga... Y yo le digo... Yo tenía... Le digo... Y entonces... Espera... Picándome... Y me decimos... Que iba a dar chelita... Y que yo soné... Y entonces... ¿Es verdad eso? Y me dice... ¿Y a quién se la compraste? Y me... Y ya le menciona el nombre... Ah... Me dice... Y ya los días... Me escribe la Vicky... Y me dice... Mira... Te voy a decir el nombre... Porque creo que no es... Dale... Me dice... Yo voy al coche... Y me dice... A Naranjo... No sé... Por qué... Le digo... Es que si me van a buscar una... Y me dice... A Naranjo... No creo que... A ella le diga... Y no dice la Iris... Que la mía... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Ahí te dejamos un extra... Para encontrarme... Pero mira... Yo todavía le dije... Este... Porque ella me dijo... Que en el... En el Naranjo... Me la fueron a dejar... Creo que me dijo... No te creo... Le dije yo... Bien... Me dijo... La Tervina... No... Aquí me la vine a dejar... Vaya... Mirame... Otro tema... Ese... Si... Espérame... Espérame... Es que... Mira... Ya que la Evelyn... Tocó... Espérame... Te he dicho... Voy a pasarme... Para otro lado... Porque aquí creo... Va... Este... Este... Este era el... El momento... Va a tener el niño... Va... Miren... Ve... Este... Ahorita que el... Quiero ver... No... No... Lo vi... Lo vi... Es que me quedé pelona... Ve... Ah... Si... Ya te está creciendo... Va... Te dio... Por qué fue... Me eché un... Me eché un... Shampoo de salida... Con aguacate... Te lo... Ah... Eso te está ayudando... Vaya... Esperen... La Evelyn tocó un tema... Que yo creo que... Bueno... Más que todo vos Evelyn... Que ya pasaste por esa etapa... Podés... Afirmar... Verdad... Que... Que las cosas son así... Y creo que cualquier mujer le va a pasar... Que cuando... Una mujer... Está en su... Etapa de embarazo... Sin... Vaya... Vos dijiste que... Las axilas se te oscurecieron... Vaya... Fíjate que yo vi un... Fíjate... No... Están claritas... Fíjate que yo vi un video... Te digo esto... Porque... Es... O sea... Son cosas que a veces hay personas que... Son las cosas normales... Si... Es algo normal... Fíjate que yo vi el video de una muchacha... Que lo había subido... Que estaba con su bebé recién nacido... Entonces empezaron a criticarla... A decirle que... Que feo se veía... Que que desagradable... Porque tenía las axilas un poco... Manchaditas... Ajá... Entonces este... Ahí le había comentado un... Quizás era algo... Que... Un doctor... No sé qué... Que eso era lo más normal en una mujer... Y lo peor que era una mujer... La que le había comentado... O sea... Yo digo... Si uno de mujer sabe que eso es normal... ¿Por qué uno va a venir a criticar a otra persona? Sabiendo que uno... Si cuando ya esté en esa etapa... Le va a pasar igual... Fíjate que ahora no mueres... Algunas se van bien bobitas... Mira... Tal vez... Sí es cierto... Que tal vez en algunos casos... No va a ser igual... Porque acordate que el tipo de piel... Es más diferente... Una persona morena... Se va a ver un poquito más... Por lo mismo que su piel es más oscura... Pero... O sea... El hecho de que se te ponga así... En ese tiempo... No significa que vas a quedar así... Porque vas a volver a tu color normal... O sea... A mí sí... Se me mancharon... Y yo por eso no me ponía camisas de tirante... Ajá... Porque me daba vergüenza... Pero igual era por lo mismo... Sí... O sea... Yo no es por nada... Pero yo soy bien chelita de... Porque sos piel clara... Y entonces... Pero fíjate que yo también soy bien chela de las pieles... También que depende del desodorante... A veces tema... Eso tiene mucho que ver... Pero... Igual me salieron bastantes... Este... Como... Nosotros mezquinos... No te sigo... Son... Verrugas... 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 Ajá... Y todavía tengo... Me salió por aquí... Por aquí me salió otra... Pero... Pero mira... Yo hice... Ajá... Yo hice de todo... Para quitarme lo de aquí... Y se me caía... Pero... Pero dos días ya tenía otra vez... Se le reencarnaba... Y mira... Y solo tuve la niña... Mira... Sin mentirte... En la noche... Ya me había hecho chiquita... Ajá... ¿Por qué? Pero sí me da vergüenza... Yo cantaría mascarilla... Evelyn... O sea que no tienes una foto de tu embarazo... O sea que no sabes que se me quita... Ay no... Ojalá que no me salga... Pero... ¿Verdad que tu mamá tiene? Sí... Es que no... Son voladitas... Como de carnita... Pero a ella sí se le cae... Ahorita no tiene... Pero a ella sí se le cae... Se van a quemar... Igual que a la familia de mi abuela materna... Tenemos... Por parte de ellos... Que tenemos esas manchitas rojas... Como el lunar... Yo también tengo... Yo también tengo... Creo que... Igual mi mami... Mi mami tiene ese lunar... Un lunar parecido a él... Y yo lo... Y me hace ver sensual... Sí... Es bien bonito... Hasta aquí te resalta... Es bastante... Es bastante... Es grande... Un bote... Voy a usar un bote así... No ve un vestido así... Mira... De aquí así... Y de aquí hasta abajo... Se te viera... El muy con cabón... A la espalda... Yo no quise decirlo... Las alitas... Ustedes no tienen ganas... Va... Entonces muchas... Sigamos avanzando pues... No ve... Nunca ni vamos a hablar de lo que no... Allá adelante... Ustedes tranquilos... De verdad... Lo que pasa... Espera... Espérense... Yo quería que hablar... De los cantores... Más adelante... Vamos a ver... Ese era el tema... Y luego pasamos a otro tema... Hola... Que llevo la cámara encima... Nos explicamos que es el con cabón... Ah... Ahorita... Ahorita... Ahí van todas las muchachas... Y si ustedes ven... Nosotras cada vez que vamos a hacer una caminata... Siempre llevamos nuestros respectivos bolsoncitos... Y siempre llevamos... Refleje... Ah... Y cada una va a mostrar lo que lleva en su bolsón... Oh... Oh... Yo les enseñaré a Leidy lo que llevo... Y no lo voy a dar... Allá... Allá... Más adelante... Más adelante... Más adelante... Pasen... Miren... Todas llevamos un bolsoncito... La de ahí llevamos una su bolsita... Pero yo no llevo más... Este... Pero yo llevo cosas... Cosas prohibidas... Ojalá no compartan conmigo... Ah... Yo... A ver qué llevo... Y como pueden observar... Pues ya los palitos están tomando su color verdecito... Porque miramos... Uno a veces necesita ir a tomar una foto al bordo va... Y ahorita... Así como... Yo les voy a tener un lugarcito divino... Allí por mi casita de fotos... Están una parradita así de verdecita... Y están haciendo un montecito verde... Ya va a salir de nosotros también, claro... ¿Por qué? Aún salen bonitas las fotos... ¿En tu casa? Aquel chaparrito... ¿En tu casa? Sí, ahí salen bien hermosas... Vaya, miren... Es un día bastante soleado... Gracias a Dios... Es un día bastante bonito para hacer los videos... Por ahí está el almuerzo... ¿Qué pasó? Yo, Teri... Por ahí te doy el almuerzo... ¿A dónde? A las caminando... Ah... No las había entendido... Yo me las llevo en la casa... Y están gorditas... Más en delante... Eh... Vamos a hacer con cabón... Y después enseñamos lo que vamos... Caminen... Que aquí yo mando... Esas mochilas... No... 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 Bien... Esto es verdad... ¿Quién da la cámara o manda? Para que vean... La cámara manda... Vaya... Miren... En filita... Y vamos caminando aquí por estos bordos... Que son bien bonitos... Así que ustedes síganos acompañando... Muchas gracias por estar ahí... Y nosotros regresamos con el próximo video... ¡Regresamos! ¡Gracias!